Música Hola a todos, soy la doctora Valeria Tena, médico serumista del puesto de salud Zempaya, perteneciente a la región Ucayali. Ven y acompáñame un día en mi serum. El puesto de salud de Zempaya es de categoría 1-1, por lo que solo cuenta con un técnico de enfermería y una médico general. El puesto se divide en consultorio de medicina, en donde mi persona actualmente lleva la jefatura y la coordinación de los programas de enfermedades no transmisibles del adulto mayor, diabetes, hipertensión, tuberculosis, VIH, SIDA, salud mental, enfermedades metaxénicas y zoonóticas y de referencias del puesto de salud Zempaya, donde el único medio de transporte para referir a los pacientes es por vía fluvial, navegando por el río Ucayali. También contamos con tópico, donde se atienden las diferentes emergencias que se pueden presentar durante el día y la noche. Muchas veces nos hemos quedado sin luz, pero a pesar de las dificultades, nuestro servicio con la comunidad y con los pacientes siempre será nuestra prioridad. Además, también cuenta con el consultorio de CREP y vacunas, el consultorio de materno, el archivo de historias clínicas, farmacia y por último la residencia médica. Como parte de nuestro trabajo, realizamos visitas domiciliarias a las personas que tienen dificultad para llegar al puesto de salud. Y también realizamos guardias comunitarias a las comunidades más lejanas, como Nueva Canabitea y Flor de Gene Panchea, donde brindamos atención integral, entrega de medicamentos e inyectables. ¿Y tú? ¿Qué esperas para contar tu historia? Te espero el próximo martes para contarte mi historia. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!